En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 28 de febrero de 2024. Un día más, la actualidad se lo lleva la trama del Partido Socialista y no la trama Coldo, que es como a algunos le han gustado bautizar estos casos de presunta corrupción y entre todo esto, hoy hay informaciones que afectan directamente, una vez más, a la tercera autoridad del Estado, que es Francina Merengol, ya saben, presidente del Congreso de los Diputados, y también tenemos un nuevo caso, que está más relacionado con Europa. Pero antes de hablar de esto, el señor Avalos sigue de turné mediática y hoy estaba con Carlos Salsina para responder a ciertas preguntas, eso sí, nos ha hablado del Deltigate y ahora lo comentaremos, y nos ha hablado de otras cosas como Plus Ultra. Pero sí que le ha preguntado, oiga, ¿usted teme que Coldo cante? Porque muchos temen que Avalos cante, pero ¿y usted teme que cante Coldo? Que como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado acompañándole a usted a todas partes, ¿y usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted? No, estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente. Bueno, pero aunque eso da igual, también no lo sé. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no, pero fíjense, no, porque me he portado bien. En vez de decir, pero hombre, ¿qué va a decir contra mí? Yo no he hecho nada ilegal, o yo de esto no sabía nada. No, no, porque me he portado bien con él. Como don José Luis siga con esta turné mediática, al final meter a la pata. Impresionante la respuesta. Pero también continuaba con su relación con Coldo, que era su inquilino. Esto decía Avalos. Coldo García estuvo de inquilino en un piso que es propiedad de usted. Claro, y yo le dejé. ¿Usted le tuvo de inquilino a la pata? Sí, cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler. Y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Siempre es una garantía. A este se ha visto que le conoció a usted poco, por lo que me está contando. Pero pagaba religiosamente el alquiler, ya le digo. Sí, el asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler. No, hombre, estaba, le sobraba para eso. Le sobraba para eso. Pero es curioso, Avalos. Recuerden que este es la ultraderecha, hoy fíjate. Hombre, no, pobrecito, los ocupas. Si es que al final, luego también ya saben que ayer repasábamos esa obra majestuosa y la presunción de inocencia que, pues no lo sé, don José Luis, usted sabrá que durante tantos años ha estado tachando de ultraderecha a Vox y también con el tema de los ocupas y diciendo que no, que esto era intolerable. Esto es el socialismo, que Avalos lo representa muy bien. Más allá de que, claro, es un personaje que uno no puede evitar reírse porque parece sacado de una película que todos saben cuál es. Pero lo cierto es que no deja de ser curioso, como cuando es su casa, entonces nombre a alguien de confianza que sepa que me va a pagar religiosamente y que en caso de no hacerlo, lo tenga a mano. Es surrealista. Y hablando de surrealismo, la parte esperpéntica de la entrevista, que se ha hecho muy viral en redes sociales, cuando le preguntaba precisamente por uno de los empresarios detenidos y que están vinculados con la cuestión de Air Europa. Justo en ese momento Avalos recibía un mensaje y se iban a publicidad. Escuchamos. Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de Aldama. Pues posiblemente no lo sé. Y una cena de Navidad del Ministerio también en el restaurante de este ciudadano. Perdona, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. Pero es nada, pobre persona. Hacemos una pausa. No, son las cosas de infraestructura doméstica que forman parte de la vida. Hacemos una pausa muy cortita. Resuelve, señor Avalos, su situación doméstica, que entiendo que en este momento es prioritaria. Por lo menos para mí lo sería. Y enseguida continuamos. Sí, sí. Minuto. Bueno, pues esto es justo cuando le preguntaba por Víctor de Aldama, que luego ya sabe en las redes sociales, oh, que le habrán enviado en ese mensaje, se han ido a publicidad, el PSOE lo ha amenazado. A ver, yo entiendo que el clickbait está muy bien y comprendo que hay gente que a la cospirano ya le fascina. Pero cualquiera que haya visto la entrevista completa, cuando vuelven de la publicidad, al SINA le vuelve a preguntar por eso. Se podrá decir que al SINA no le ha preguntado por el caso de Elsie, que tener ávalos delante y no preguntarle por eso, que le diga cómo es posible que usted cambie esa versión hasta nueve veces con el caso de Elsie. Usted fue con Coldo. ¿Qué pasó ahí? Hombre, ahí sí que se le puede reprochar. O que no le pregunte por las informaciones que enseguida al respecto sobre Francia y Armengol. O la relación de Coldo con Pedro Sánchez. ¿Custodiaban o custodiaban los avales? ¿Qué relación tenían? Pero bueno, esto insisto, después de la publicidad y la entrevista completa, además, la tienen a su disposición en YouTube mismo, está la entrevista completa, y ahí pueden ustedes ver que efectivamente le sigue preguntando por este tipo, que ¿quién es? Pues bueno, hoy publicaba el confidencial que Víctor de Aldama recibió pagos por parte de Iro Europa y recuerden que es uno de los empresarios detenidos como presunto autor de un delito de cobro de comisiones irregulares en el denominado caso Coldo, que más bien es caso PSOE. Tal y como decía antes, adelanta el confidencial. Los abonos mensuales se realizaron en 2020 al mismo tiempo que el gobierno renegociaba el rescate de la compañía con fondos públicos y a su vez adjudicaba dedo en torno a una decena de contratos para que la helolínea trajese a España material médico para luchar contra el COVID. Respecto a Francina Armengol, les pongo las declaraciones después, porque primero conviene conocer esta información y escuchar lo que decía ayer de ¡ay, está indignadísima! Vamos a repasar lo que se publica hoy, que esto lo publica en exclusiva el diario El Mundo. El gobierno de Francina Armengol ocultó que las mascarillas de la trama eran fake para así recibir fondos europeos. El adjutivo de las islas declaró literalmente que el contrato cubría la totalidad de lo solicitado por el Servicio Público de Salud, pese a saber que se trataba material defectuoso. ¿Cómo sabe el diario El Mundo que se trataba de material defectuoso y que así lo reconocía el propio gobierno de Armengol? Pues porque dejó constancia de eso en una carta enviada a la empresa de la trama del asesor de Ábalos el 8 de junio de 2020. Esto es lo que decía, en fecha 8 de junio de 2020 se remitía a este asesor esta carta que decía esto. El resultado de dicho análisis es que ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2, las que eran insolidarias, ¿se acuerdan cuando en Madrid se repartían FFP2 y decían, no, 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 hombre, esto no puede ser, esto es insolidario, hay cosas las cutres, estas las quirúrgicas. También decía que en el momento, este mismo comunicado, en el momento en el que se recibe el resultado del análisis del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas. Esas mascarillas que nunca se usaron. Por todo lo expuesto, el Servicio de Salud de las Islas Baleares comunica a la empresa soluciones de gestión y apoyo a empresas que al haberse detectado que las mascarillas suministradas en marco del contrato, bla, 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 no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2. Esto, insisto, el 8 de junio de 2020. Armengol ya sabía que las mascarillas que había contratado eran fake. No era lo que estaba estipulado. Pero, ¿qué ocurre? Que el 11 de noviembre de ese mismo año decide optar esos fondos europeos y dice que no, que esto está fenomenal, que esto es perfecto, que están estupendas. Claro, la Agencia Europea Antifraude ya ha dicho que va a investigar todo este caso. Pues claro, los europeos ya saben que a la Unión Europea poco o nada le importamos, ahora sí el dinero sí que le importa, claro. Repito, Armengol en 2020 diciendo esto es fake, reconociéndolo, su gobierno, luego en noviembre diciendo que no, que esto es fenomenal, tapándolo todo, las mascarillas almacenadas sin utilizar y tiene el cuajo, y escúchenla ahora sabiendo esta información, decir que está indignadísima. Indignadísima estoy, no indignada, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa y por eso evidentemente estoy muy contenta de que el Partido Socialista no se haya puesto de perfil, sino que haya dicho que corrupción, tolerancia cero ante cualquier tipo de corrupción. Segunda cuestión por la que estoy muy indignada como expresidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares es que se nos ponga al nivel de esta gente, porque quiero decir con toda firmeza que el gobierno de Baleares que yo presidía, el equipo de gente maravillosa, se dejó la piel para proteger a la ciudadanía, para comprar material sanitario, para proteger a los sanitarios, para proteger a los servicios públicos, a los servidores públicos. En fin, está indignadísima. No estaba tan indignada cuando, recuerden que esta es la que también ocultó los abusos sexuales a menores, la que cuando en Baleares estaba al confinamiento se dedicaba a irse de fiesta. Esta es Francina, que se le está poniendo cara de que, vamos, se va a tener que ir a presidir el grupo mixto, no sé, o a freír San Jacobo, es una de dos, pero poco margen tiene. Lo conocía perfectamente. Y de hecho, recuerden que fue Coldo el que tuvo que intermediar para que no pidiesen la devolución del dinero. Y recuerden que cuando cambia el gobierno en las Islas Baleares, Armengoles dice, ¡ay, uy, que me han estafado! Fíjate esto, fíjate. Bueno, esto ya está caducado, ya no hay nada que hacer. Este es el personaje, tercera autoridad del Estado. Tercera. Así que esto decir, ¡ah, mira, el portero de un puticlub, tal! Fíjate lo que ha hecho. No, no, no. Que no. Que esto no es el caso Coldo, esto es el caso la PSOE, porque es una mafia. Y obviamente todo esto ha llegado hoy al Congreso de los Diputados y Núñez Feijó le decía lo siguiente a Pedro Sánchez. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída de desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso, simplemente, nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. El temor a que Ábalos cante. Aquí no se hagan ilusiones, hay una posibilidad. Y es que Ábalos, bueno, sea condenado, no pueda sacar ningún tipo de provecho llegando a acuerdos con el Partido Socialista, tú dices, hombre, pero esto se hace. Sí, es que España, queridos amigos, la realidad es esa. Cada vez nos parecimos más a esas repúblicas mananeras. Y que a través de la presión del Partido Socialista a la justicia, pues tenga una pena menor, entonces se cayerá. Salvo, salvo que eso ocurra, salvo que Ábalos lo dejen tirado definitivamente y ni siquiera le ayuden en el caso de que finalmente quede involucrado en todo este asunto y sea condenado, que eso, de momento, es cierto, no es tan investigado, pero salvo que eso ocurra, Ábalos no va a cantar. Esto es como las bombas nucleares. Sabe Ábalos que si da el botón, los otros también tienen munición para acabar con él. Y viceversa. O sea que no se hagan muchas ilusiones. Ábalos se pasea por los platós para decir oye, oye, atentos, eh, que yo, a mí me da igual. Yo voy a responder a todo. O sea que si os portáis mal conmigo, si me dejáis tirado, quizá sí que cante. Ahora que lo echen del partido y tal, pues bueno. Mientras pueda seguir cobrando su sueldo y de aquí a tres años, que es cuando presumiblemente tenemos nuevas elecciones, pues ya se apañará. Le respondí a Pedro Sánchez, a Núñez Feijóo, de la siguiente manera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara. Y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones. Colaborando con la justicia. Transparencia y rendición de cuentas. Una comisión de investigación en este Parlamento. Y en tercer lugar, la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Y se queda tan pancho Pedro Sánchez diciendo que son, vamos, la gran lucha contra la corrupción. Que son implacables, hombre. Tanto que la amnistían. Tanto que condenados por conversación los indultan. Fíjense si son implacables. Que hacen desaparecer la corrupción y los casos de corrupción metiéndolos en las amnistías. Es impresionante. Pero no se pone ni colarado. Respondía Feijó. Y ocurría lo siguiente. Justo cuando iba a nombrar a Francina Armengol. De pronto. ¡Ay, que se ha quedado usted sin tiempo! Escuchen. Pero quizás la mayoría de los españoles nos estemos preguntando ¿Por qué ha estimado usted oportuno exigir el acta de diputado del señor Ábalos y expulsarlo? Pero no al señor Santos Cerdán. O a todos los miembros de su gobierno o de su partido. Señor Feijó, se le ha terminado el tiempo. Y se sienta. ¡Ay, se ha acabado el tiempo! Justo ahora que iba a nombrarle a usted. Bueno, pues nada. Qué pena. Qué mala suerte. A ver si mañana o la semana que viene puedo decirlo. Pero, hombre. Que ha escuchado Santos Cerdán y dice Uy, por aquí la alarma del PSOE salta cuando no es Ábalos Coldo. Cuando se habla de Ábalos y de Coldo están muy tranquilos. También están entretenidos con estos dos. Cuando se habla de Santos Cerdán. Cuando se habla de Francine Armengol. Cuando se habla de Torres. Ministro. Actual ministro. Que aunque sea desconocido es ministro. Cuando se habla de Salvador Illa. O cuando se habla de Marlaska y su mano derecha. Que está en el Ministerio del Interior. También relacionado en todo este asunto. Ahí es cuando se ponen nerviosos. Porque lo de Coldo y lo de Ábalos. Bien, lo tienen controlado, entre comillas, la hemorragia. Bueno, pues sí. Le cortaban ahí. Me he quedado sin tiempo. Y dije, jo, ya saben. Pues bueno. Vaya. Pues a ver si la semana que viene. Y él le está aplaudiendo. En fin. Esto es lo que tenemos como oposición. Y hablando de oposición. Pepa Millán. Portavoz de Vox. También recriminaba al gobierno su actuación. Señor ministro. La realidad es que miembros de su partido. En el peor momento de la pandemia. Y con los españoles encerrados en su casa. Se valían de su privilegiada situación. Para enriquecerse con comisiones adjudicadas. A dedo pactadas. Además, antes de que salieran a licitación. Una trama que hacienda 52 millones de euros. De manera que cuando pisar la calle. Implicaba una sanción. El Partido Socialista hacía caja. Y se llenaba los bolsillos. Algo por otro lado. Nada nuevo. Y ahora pretenden hacernos creer. Que todo esto lo ideó un simple asesor. Y que todos esos contratos. Cerrados con varios ministerios del PSOE. Con dos gobiernos autonómicos del PSOE. No tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles. Que están en la sede de la soberanía nacional. Pues sí. La idea es esa. Vender que todo esto. En realidad lo ideó el portero en puticlub. Y que ellos no saben nada. Ahora decía Pepa Millán. No insulten a la inteligencia de los españoles. El problema es que la inteligencia de la masa española. Es prácticamente nula. Comenzamos. Recibimos ya a Íñigo Palomar. ¿Qué tal Íñigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. La verdad es que hoy el caso Coldo se está llevando toda la información. Tenemos muchas noticias internacionales. Sí. Hoy te traigo prácticamente todo internacional. Hay un importante nacional. Sí. Es una cosa muy importante. Ayer te acuerdas que hablábamos de la pobreza energética. El riesgo de pobreza. De que uno de cada cinco españoles no puede encender la calefacción. Bueno, pues tienen que saber ustedes que a partir del viernes el IVA del precio de la luz pasa del 10% al 21%. Ustedes se acordarán que aquí en este país cumplimos un récord del que no nos podemos enorgullecer. Acuérdense que el 7 de marzo de 2022 en España se pagaba la luz a 542 euros el megavatio hora. Eso era un precio inasumible para la mayoría de ciudadanos. Y después de muchas presiones, el gobierno, presiones, medios, presiones sociales también, pues el gobierno decidió bajar ese 21% al 5%. Empieza este año y ese 5% en un real decreto pasa al 10%. Pero en ese real decreto hay una letra pequeñita, una cláusula que pasó inadvertida, pero que es lo que va a hacer que el mes que viene paguemos el 21%. ¿Qué decía esa cláusula? Que si durante un mes el precio medio de la luz en el mercado mayorista no superaba los 45 euros el megavatio hora, mañana pagamos la luz a 9,5 euros, si no superaba esos 45 euros, el mes siguiente 21% de IVA. Y eso es lo que ha pasado. Este febrero, porrascas, lo contamos ayer también, mucho viento, la energía eólica tira de la subasta del mercado energético y tenemos ese precio muy bajo que hace que el mes que viene vayamos a pagar esa factura con ese incremento en el impuesto del IVA, el 21%. Alguno dirá, hombre, tiene sentido que si nos hemos beneficiado los consumidores de un precio bajo, pues ahora se nos suban los impuestos. Pero es que en España, esa premisa ya es injusta de por sí, pero que en España hay 18 millones de contratos que son precio fijo, precio fijo anual. Es decir, que no se beneficiaron de la variable del precio a la baja y sí que se van a ver perjudicados por esa subida del 10% al 21% del IVA. ¿El gran beneficiado? Ni tú ni yo. ¿Quién? El Estado siempre. Hacienda. Sí, sí. Pero además, esto es curioso. El Partido Socialista es el partido más transversal. Porque igual que te roba el dinero en B con mordidas con el caso Coldo, te lo roba también en A, en este caso con esa subida del IVA. Ahora, ya verán cómo no hacen especiales de pobreza energética. Y hablando de pobreza, tenemos el caso de Biden, que el pobre está fatal. El pobre está muy mal. Al fin y al lado, ¿eh? Es que está muy mal. El pobre está al pobre Biden. Es que pobre Biden. O sea, uno no sabía, pues se compadece y dice, este señor no está para esto. Vamos a empezar con este vídeo que vamos a ver. Antes de ponérmelo, Héctor, os pongo en contexto. Guerra jamás contra Israel, Israel contra jamás. Y llevamos desde el 7 de octubre que empezó ese ataque lamentable, dramático, terrorista por parte de Hamas en la frontera, en esos kibuts israelíes. Y llevamos en ese conflicto atascados durante bastante tiempo. Parece que Israel no consigue detener a los terroristas de Hamas. Y Naciones Unidas y varias presiones internacionales están pidiendo un alto al fuego. Pues así anuncia Biden que durante estas semanas se podría dar, pues podrían resultar favorables esas negociaciones y se podría dar ese alto al fuego. Así lo anuncia. Bueno, espero que al final de la semana, al final de la semana, al final de la semana, al final de la semana. Y mi esperanza es que al final de la semana que tendremos un fuego. ¿Qué? Esa es pobrecilla. Pero es que es... Bueno, para que veamos que la decadencia occidental no discrimina. No, no discrimina. Está en Europa, es los dos ruidos. O sea, está ahora mismo enfrascado en la carrera electoral porque sabéis que tenemos elecciones a final de año. Este hombre... Es que hay artículos... Hoy he leído artículos esta mañana que ya en Estados Unidos están hablando del posible sustituto de Biden por si sale elegido finalmente y se jubila en medio de su legislatura. Se jubila o la naturaleza... O la naturaleza. Decide que se jubile. Claro, pero... Pero esto ya pasó con Kamala Harris, ¿eh? Claro, es que esta historia ya hace cuatro años, no sé si ustedes recuerdan, decían... No, si Biden gana las elecciones, está Kamala Harris para... Si el hombre, en fin, no puede continuar por los motivos que sea, sea el sustituto. Pero ahora la realidad es que yo insisto, ese debate Trump-Biden, que espero que sean varios, van a ser divertidos. Por lo menos nos divertiremos. Tenemos que decir, el otro día hablábamos de que Trump tenía... Nació en el 46, Biden tiene más. Nació en el 42. Tiene cuatro años más, sí. Cuatro años más. Pero es que está muy castigado Biden. Pero Biden está mucho más castigado. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo a Biden, a mí nunca me ha gustado, pero sí que es verdad que cuando estaba con Obama, sí que era un tipo que era muy solvente. Y sus discursos, yo hablaba muy bien, tenía este rollo yanqui de la sobreactuación. Ha sido un tío castigado por la vida. Castigado por la vida también con lo de su hijo, todos los casos que ha tenido. Sí. Es un tío que a vano se queda en pecata minuta. Sí, se te va a decir, ¿eh? Que va a cuidar con Biden y con las cositas de sus hijos. Uno de los temas más controvertidos de esta época rara que estamos viviendo en Occidente era el tema del lenguaje inclusivo, doblar el género de los sustantivos. Aquí estamos los chicos y las chicas. Es un tema raro, respetable, pero controvertido. No, no es respetable. No, de hecho es estúpido. Bueno, nada respetable. Más que polémico es... Desde la economía del lenguaje no es nada respetable y desde la RAE tampoco. Economía del lenguaje en el sentido común y de la verdad. Pero bueno, aquí la RAE ha aceptado muchas cosas, ¿eh? Desde concreta hasta muchas cosas. O sea, que yo aquí he visto... Sí, pero la RAE también es cierto que ellos muchas veces escudan y no deja de ser verdad que es un poco, pues bueno, ellos asumen lo que es la realidad del lenguaje que se da, pero este lenguaje inclusivo no es respetable. Bueno, pues nada, en resumen que el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, ha vetado, ha prohibido el lenguaje inclusivo y de perspectiva de género. Una medida que viene, que tiene mucho sentido porque a esta medida le precede otra medida del Ministerio de Defensa de la misma Argentina que dice que, hombre, que en el lenguaje militar no cabe la perspectiva de género y el doblar el género de los sustantivos porque en el lenguaje militar no caben las equis o los arrobas porque tiene que ser escueto, simple y dinámico. Que si yo tengo que decirle al tanque que se mueva la posición equis, no puedo andarme con tanques y tánicas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, pues ha recogido el guante Milei y ha dicho, pues a toda la administración argentina ha prohibido el lenguaje inclusivo y de perspectiva de género. Me parece fenomenal. De hecho, había polémica donde decían, ay, esto no es una medida liberal prohibir. Ay, a ver, nadie te está prohibiendo que hagas el estúpido en el ámbito privado. Si uno quiere hablar en el lenguaje inclusivo y quiere hacer el ridículo más espantoso, no se lo van a prohibir. Ahora, la administración pública evidentemente tiene que guardar un decoro y sobre todo acabar y erradicar el lenguaje inclusivo. También lo hicieron en Francia. Y han dicho que se hablará según lo que diga la Real Academia Española. Eso han dicho. Será la Real Academia Española. Eso tampoco me parece bien porque la Real Academia Española claudica y nos meten esto todos los días. Pues entonces tendrán que aceptarlo. Es que qué manía con el tema de, no es que si lo dice que no le queda igual quién lo diga. Está mal y punto. ¿Qué es la Real Academia Española? No, si las cosas están mal, están mal. Lo diga la Real Academia Española o lo diga quien lo sea. O sea, que al final, en fin, siempre buscando escudarse en estas tonterías, pero buena noticia. Has sacado enfadado, ¿eh? No, porque me da rabia. Hay mucho el rollo este legalista, el rollo este académico, el rollo institucional, que en verdad, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? Como dicen, no, a mí es que la amnistía no estoy en contra porque no es constitucional. Ah, que si lo fuese te gustaría. Dices, claro, es que no puede ser. La amnistía es un tema también importante. Y tanto. Sí, que lo hemos dejado aparcado, pero... Es verdad. No se ha hablado nada de la amnistía. Es que ahora tenemos que ver qué pasa. Es increíble como en el panorama mediático de repente aparece un tema y todo lo que hace una semana importaba tanto acaba arrasado completamente. Sí, pero así es el ser humano y me temo que seguirá siendo así. Lo contaremos, querido Íñigo. Lo contaremos, sí, señor. Te veo mañana. Mañana y ya último día, ¿no? Sí, mañana y así tú. Me alegro mucho. Tengo que decir que tienes una comunidad fantástica que creo que me ha cogido bastante bien. Y la verdad es que me está gustando mucho ver el programa. La tertulia de ayer fue, vamos, delirante. Ayer se nos fue un poco de las manos, pero es verdad que cómo te tomas en serio todo esto. Es que es complicado. Bueno, señor, te dejo con tu tertulia. Te veo mañana. Sí, nosotros nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Nuria Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Pues muy bien. He venido sola en mi coche. Y aquí estoy. ¿No tienes secretaria tampoco? No tengo secretaria. Bueno, pero mira, Avalos se queja, pero imagínate que Avalos tuviese que trabajar. Tú imagínate. Tú no tienes nada de eso y encima tienes que trabajar. Pues sí. Luego podemos hablar del coche de Avalos y del coche de Sánchez, cómo se le ha ido vaciando. La banda del Peugeot, en la que se iba de campaña. Ahí van todos los que ahora ya no están. Coldo, Cerdán, Taña Lastra y Sánchez. Coldo era el chofer de Sánchez. ¿Pero ahí que habían todos en ese Peugeot? Pues muy apretados, porque Coldo es muy grande. ¿Qué te iba a decir? Y Avalos tampoco es que sea... Que sea pequeño. Y Santos Cerdán tampoco. ¿Qué ambiente tenía que haber en ese Peugeot? Me contaba mi padre cuando hacía viajes con los 600 que se metían ahí, seis y van ahí todos y llegaban. Sí, a la playa. Sí. Bueno, Pedro, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Todo en orden? Todo en orden, bien. Vengo de estar con Jorge Escotado. ¡Ay, qué maravilla! Sí, es que me acabo de acordar. Está ahí Escotado. Señor. Señor. El Antonio Escotado. Y, bueno, tiene allí montado toda una editorial para... La emboscadura. La emboscadura, para editar las obras de su padre y tal. Una cosa muy bonita, muy interesante. Y, además, pues eso, relanzando obras que ya estaban descatalogadas y todo esto, pues sí, está muy bien. Sí, la verdad es que hace un buen papel, Jorge, para... Sí, cómo protege el legado de su padre. Exactamente. Y cómo se preocupó en vida también de su padre. También, también, también. Y nuestro querido Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí perplejo. Pues, en fin, una montaña rusa de emociones. Tú sabes que se dice que Suiza es un país enormemente aburrido, pero es muy rico, ¿no? Bueno, entre otras cosas, una cosa a los suizos. No saben, tú le preguntas a un suizo quién gobierna allí y no tienen ni idea. Esa es la importancia que tiene el Estado allí, que es básicamente residual, ¿no? A diferencia de Pedro, que le gusta mucho el Estado, pues en Suiza son muy ricos y el gobierno les importa poco. Aquí en España, todo Dios conoce quién es Pedro Sánchez y ahora todo el mundo sabe quién es Coldo y quién es Ábalos. Mi Españita querida. Aquí somos más pobres, pero nos divertimos un rato. Sí, desde luego. Sí, pero como decían en Tercer Hombre, ¿no? Aquella película de Orson Welles decía, sí, Suiza, un país muy rico y tal, pero aquí invento el reloj de Cuco. La Roma de los Borgia, corrupta, no sé qué, todo el mundo conocía a Alejandro VI, a César Borgia, a Lucrecia Borgia. ¿Y qué tienen allí? Pues el Vaticano. Que compensa. Compensa. Claro. Oye, pero esto, mira, el otro día lo hago con un amigo, me decía, pues yo con la época de la España feliz, podemos decir, los 90, la época de Jesús Gil, toda esta gente, te robaban, pero por lo menos vivías bien. Es que ahora te robaban y tampoco vivías bien, y dices, es que esto no... Bueno, cuando parece un personaje de esa época, ¿eh? ¿Verdad? Es su forma de hablar. Sí, y a Valos, y a Valos también. La verdad es que es impresionante. Uno se lo imagina en la piscina allí junto a Jesús Gil perfectamente. Eso es, le ves también encajado. Yo di la piscina. Es tal cual. La verdad que... Tenemos una generación entera en la retina que es difícil de sacar eso. Yo a veces hasta tengo pesadillas y todo. Esta mañana que has dado una entrevista en Onda Cero, y es verdad que que yo creo que es un animal escénico impresionante. Maneja la escena, maneja los tiempos, maneja la respiración. Como siempre empieza contestando con, bueno, Dios, que a ver... Entonces rebaja como la intensidad. Le va llevando... Yo en un momento he pensado que era un vampiro psíquico, ¿sabes lo que es? Uno que te chupa la energía. Yo digo, al Sina le ha chupado toda la energía. Y entonces está como ya, como, claro, plegado a su ritmo, a sus respuestas, a su cadencia. Realmente es mil veces mejor que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le hemos citado de sociópata, psicópata. Pero realmente ahí se ve el cerebro. Ahí se ve lo que es Pedro Sánchez sin careta. O no tan agraciado. Físicamente, ¿no? A ver, hablando de la entrevista, para mí el corte, el mejor es cuando dice que Coldo, sí, claro, lo tenía de inquilino en su casa. Vamos a recuperar ese momento, Héctor, de la entrevista con Al Sina esta mañana. Coldo García estuvo de inquilino en un piso que es propiedad de usted. Claro, y yo le dejé. ¿Usted le tuvo de inquilino a... Sí, cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito, además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler. Y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Siempre es una garantía. A este se ha visto que le he conocido este poco, por lo que me está contando. Pero pagaba religiosamente el alquiler, ya le digo. Sí, el asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler. No, hombre, estaba... le sobraba para eso. Además, es que Coldo no era el portavoz de Stop Desahucios. Sí, sí, claro, claro. Era, era, era. Podría no haber pagado para ser fiel a sus propios principios. Coldo hizo carrera como militante del peso en Navarra y fue uno de los destacados referentes de Stop Desahucios en Navarra. Y claro, se dedicaba a intentar frenar los desahucios por impago de hipotecas en aquella época, en la crisis financiera. Pero el tono, o sea, el tono es... El tono es tremendo. Es que ni guionizado sale también. Pues claro, declaradito, declaradito. ¿Cómo si no? O sea, ni torrentes en su mejor escena. Pero vamos, este hombre hace carrera... Es más, vamos, ahora que ya está en el Grupo Mixto, que por cierto, a este paso el Grupo Mixto va a ser más grande que algunos grupos parlamentarios como Sumar. Es decir, el Grupo Mixto ahora es el centro de atención parlamentaria, asamblearia, en la política española. Este hombre, vamos, yo creo que... Avalos no necesita leer. Santiago Segura ya lo tiene en su lista para, en un futuro, hacer secuelas o hacer... Directamente, yo creo que merece la pena hacer un personaje específico sobre el propio Avalos. Tiene mucho peligro, yo le veo a una persona sin ningún tipo de emoción ni de sentimiento, porque eso se lo ha echado mucho a Sánchez, pero Avalos es la prueba. Y luego también Avalos lleva toda la vida. Esta entrevista ha sido... Es que le daba igual 8 que 80, de hecho se reía. Sí, sí. Ha jugado todo el rato con el entrevistador y sabemos que además es muy incisivo en sus entrevistas. Ha empezado hablando que sí siempre le lleva una... Antes estuvo en una parte cómica, que ahora le ha llevado esta parte seria, pero como si ya fuera cómica. Es decir, ha colocado los mensajes y acabo diciendo, fíjate, a ti que te tienen miedo. Y ha dicho, Carlos Salsina, ¿me tienen miedo en su partido? Porque claro, el hecho yo creo de ir y de conceder esa entrevista ya dice mucho de cómo se lo habrán tomado en el Partido Socialista. La situación tiene que estar complicadísima en este momento. Sí, ahora hablamos porque claro, estamos pendientes, que entiendo que es muy divertido y muy gracioso el tema de Avalos y Coldo, pero esto afecta... Es escalofriante. Sí, sí, o sea, esto, trama Coldo, nada. Trama la PSOE, que es como una mafia, que deberíamos llamar ya la PSOE. Pedro. No, bueno, el gobierno estaba prácticamente en manos de Puigdemont y ahora está en manos de Coldo y de sus amigos y Avalos. Sus amigos es Cerdán, que es el número dos de Sánchez, claro. Y el propio Avalos, claro. Entonces, quiero decir que la figura de Sánchez no sale reforzada. De estos nos pongamos como nos pongamos. Es decir, está pendiente de un hilo, en buena medida. Es decir, este hombre, por mucho que Sánchez miente extrema derecha 80 veces en sus declaraciones, extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha, y que haya que evitar que acceda a la extrema derecha al gobierno, esto ya se empieza a tambalear de una forma muy importante, ¿no? Es decir, Coldo además, el chico de recaos, es absolutamente todo. Este hombre, nadie lo conocía en España y de repente está en todas partes. Están en los desahucios, en las plataformas de estante y desahucios. A lo mejor estaba hasta desahuciado también, porque podía estar desahuciado por el propio... O sea, está en todas partes ahora mismo. Custodiando a los avales de Sánchez. Custodiando a los avales de Sánchez. Fue una personalidad muy importante. Claro, el otro día en la entrevista que le hacían a Avalos, era Julio Otero, creo que era quien le hacía la entrevista. No recuerdo quién le hacía la entrevista, la verdad. Y entonces decía Avalos, yo no conozco a este hombre, no tengo trato con él y tal. Y entonces le he preguntado, bueno, ¿cuándo fue la última vez que habló con él? Hace 15 días. Ah, no, eso fue Risto. Risto, Risto, eso es. Risto, Risto. Que no tenía tanto. Que no tenía tanto. Que al final perdía la relación. Hace 15 días. Pero bueno, o sea, creo que la que la que la dijo... Sí que es verdad que yo creo que está muy provocado, y desde los medios de comunicación, la unión entre Avalos y Coldo. Pero claro, la relación entre Coldo y Avalos ha sido tres años y algo. Pero quien le pone a Coldo es el Partido Socialista. Es Cerdán y es Sánchez, y es el número dos de Sánchez que es Cerdán. Exacto. Es decir, ahora Avalos está ahí de pim, pam, pum, porque está ahí, y no te digo yo que no vaya a salir lo que vaya a salir de Avalos y de todo lo que se calla y que sea la mano ejecutora, creo yo, de todos estos años de atrás de Sánchez. Pero realmente Coldo, con quien tiene las relaciones, con el Partido Socialista. ¿Vosotros creéis que el PSOE, como se ha dado mucha prisa a decir, oye, mira, te tienes que ir? Y Avalos dice, pero si no estoy investigado. Nosotros no conocemos el sumario. Pero que al PSOE, en este país, a la PSOE, a doña PSOE, alguien le haya dicho, oye, que aquí hay cosas de Avalos, quítatelo de encima para cuando llegue el momento de decir, ves, nosotros ya con este hombre no tenemos nada que ver. Yo creo que eso es lo que tendría que explicar, por qué le echa en 2021. ¿Por qué le echa? Sí, Avalos era el secretario de organización del PSOE, el fontanero, era el Santos Cerdán, que esa obra era lo que era Avalos. Es que, a ver, Avalos no solo fue secretario de organización, es que lo que comentaba Nuria antes es muy importante. Avalos fue el principal padrino e impulsor de la carrera de Pedro Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE. Cuando Pedro Sánchez fue desahuciado del Partido Socialista, cuando vuelve a coger el coche, el perro rojo, y se empieza a recorrer todos los pueblos y las sedes socialistas para recabar Avalos y ganar en esas primarias donde votó la militancia, el primer evento que organizó fue en la Comunidad Valenciana, apadrinado por un señor que se llama José Luis Avalos. Por lo tanto, fue su principal baluarte para recuperar la secretaría general. Por lo tanto, mano derecha. Luego, cuando llega al gobierno, cuando llega al poder, nombra a Avalos secretario de organización del partido, que es el mandamás dentro del partido, después del secretario general. Es el que hace las listas. Y después, es el que controla el partido. Y en segundo lugar, cuando nombra a gobierno, no lo nombra en un ministerio cualquiera, lo nombra en el ministerio con mayor presupuesto del Estado, del gobierno, que es el ministerio, transportes, fomento, etc. Por lo tanto, cargo muy relevante. Para que nos entendamos, a nivel de administración local, es la concejalía de urbanismo. ¿Eh? ¿Dónde se mueve el percal? La pastita, la pastita. Entonces, ese es Avalos. Luego, Coldo. Coldo era una de mano derecha de Cerdán. Eso es. PSOE de Navarra, concejal. PSOE de Navarra, concejal. Con una, digamos que, vamos, en un puesto clave, porque era mano derecha o persona de confianza, de una persona con mucho poder dentro del Partido Socialista. Y luego se lo lleva Avalos a Madrid. Y son uña y carne durante tres años. Entonces, que se siga enfocando el tema en el caso Aval, en el caso Coldo, no es el caso Coldo. Como bien estabas comentando, Jano, esto es el caso PSOE. Porque los que están implicados es una trama corrupta que afecta y salpica, al menos, que sepamos de momento, a tres ministerios y dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, con Baleares y Canarias. En donde estamos hablando, no de decenas, sino de cientos de millones de euros. Porque dentro de esa trama, hoy mismo acabamos de conocer, que también hay, al parecer, el cobro de comisiones a uno de los miembros de la trama, por parte o relacionado con Ere Europa, en el momento de su rescate. Es decir, estamos hablando de un volumen de dinero que supera, por el momento, los 500 millones de euros. Que digan Coldo, Coldo era el correbeidile. Sí, sí, un pringado de toda la trama. Un asesor no tiene ningún poder. Un asesor, dentro de un gabinete, no manda absolutamente nada. Ahí quien manda son los que toman las decisiones, que son los que tienen cargos, o en el partido o en el gobierno. Hay una desviación y un distraimiento de dinero y tal. Es una situación muy sensible para España, completamente anómala. Fundamental. Que es una pandemia que desde el año 1914 no se ha vivido otra. Entonces, claro, en esa circunstancia. Y echando encima la mierda, con perdón, al otro partido. Entonces, a Ayuso en concreto. Entonces, claro, una situación muy sensible. Porque, si quieres, la PSOE de los años, la época del pelotazo y tal, pues bueno, era una situación menos sensible en este aspecto. Era una corrupción que más o menos todo país asume ciertas corrupciones. Todo país tiene un nivel de corrupción. A veces España, incluso, es menos corrupta que Alemania y demás, y Francia y tal. Hay los índices de corrupción, que se puede consultar, los índices de corrupción. Bueno, índices de observación de la corrupción o de sensibilidad ante la corrupción. Es un poco despistante eso, pero bueno. Sí, como los ciudadanos creen que su país. Creen que su país, cuán corrupto es su país. Que es una cosa un poquito aparente, más fenoménica que real. Pero bueno, Alemania no fueron capaces de hacer un aeropuerto en Berlín por corrupción. O sea, que siguen con el aeropuerto de Hitler, coño, de los dirigibles. Entonces, claro, que no está mal, ¿no? Entonces... Aquí hicimos el de Castellón. Robando, pero seguido. Hay corruptelas buenas y malas también. Aquí será por aeropuertos. Es decir, a Real de Castellón, el aeropuerto es muy útil. Pero ahí está. Ahí está. Con esos presupuestos del Ministerio de Fomento. Pero claro, en una situación muy delicada. Entonces, claro, si tú, digamos, vendes... Cuando el Estado se tiene que hacer con las riendas del país, y aún así, en una situación de mil muertos cada mes, ocurre esto en abril y en marzo. ¿Quién siguió los vídeos de Jano? Es que hubo a veces que era diarios eso. Era diario. Diarios, diarios. No, no, mil muertos diarios. Sí, sí, claro. En abril fueron muertos. En esa situación. Que no había mascarillas. Que España tuvo que ir a los mercados internacionales por un pastón. Dejarse para adquirir mascarillas porque de repente la demanda creció muchísimo y no había... Y los mercados se encarecieron muchísimo en el producto, como es natural. Entonces, y encima, el Ministerio agarra... O sea, el Estado agarra las riendas del asunto pero la suelta al día siguiente. Y entonces fueron por comunidad. Que te tienes que enfrentar una comunidad autónoma, no el Estado entero, al mercado internacional. Y competir con las otras comunidades autónomas. Competir con las otras comunidades autónomas y con Alemania, Francia y tal. O sea, nueva España. En esas condiciones y encima, aquí, haciendo contratos extraños... Bueno, extraños no, directamente. O sea, una situación muy delicadísima. Entonces, si esto no pasa... Y ojo, y ya termino. Repasando, digamos, cómo pasa factura la corrupción en un electorado, no pasa mucha factura. Los mayores casos de corrupción del PSOE fueron en el año 92-93. Malesa, filesa, todo lo que fue la subvención de los partidos políticos, esto todo labrado en los años 70 y tal y cual, la financiación ilegal de los partidos políticos. Particularmente el PSOE fue en financiación porque no tenía gente que le pagase la cuota hasta después. En la carretera de la Coruña había un edificio abandonado con una pintada, no sé si habéis pasado por ahí, hace años, que ponía Corrupsoe. Corrupsoe. Eso fue como mítico, ¿no? Pero los años... Aún sigue en plena vigor. Aún sigue en plena vigor. Pero los años 90, a principios de los 90, fue tremendo lo que había allí. El director de la Guardia Civil, el caso del Banco de España... El dinero de los huérfanos de la Guardia Civil. O sea, es que era... Bueno, luego los Eres, más recientemente. Los Eres, más recientemente, pero bueno, lo del Banco de España, Rubio, etcétera, etcétera. Había un montón de casos de corrupción. En el año 93, cuando no las elecciones el PSOE. Hasta el 96 no ha perdido las elecciones. Entonces, no pasó factura la corrupción. Yo creo que, fíjate, te diría que pasa más factura estos casos de corrupción que, por ejemplo, la almistia. O sea, para mí, en el electorado, digamos, socialista o no socialista, o sea, para el ciudadano que no ve este tipo de programas ni se informa a diario de la política, como que le pilla de paso. Esto lo entiende todo el mundo. Coño, aquí hay un tío que se lleva la pasta. O sea, esto es así. Ahora, la amnistía es, no, es que a ver, el Tribunal Constitucional tiene que decir que no sé qué, pero a ver, entonces es como, me hablas de tribunales, dices, esto pasa mucho más factura en el sentido de decir, oye, que aquí, además con el agravante que estabas comentando en plena pandemia, aquí hay unos tíos que están diciendo, esta es la nuestra, o la oposición, es verdad que en el Congreso ha ido por ese camino, yo creo que acertadamente, porque era una vergüenza lo del coronavirus. Bueno, hay que decir que a Armengono la pillaron en un bar, que a Valos también salió, y que luego, como decías, hubo días que vinieron mil personas. Yo me acuerdo, íbamos publicando el dato de fallecidos porque a mí me indignaba, me indignaba, que bueno, acordaos que el homenaje a las víctimas en julio se hizo, no sé si eran por 27.000 o por 40.000 y estamos hablando de más de 100.000. Entonces yo me acuerdo de investigarlo a través de partes de funciones, es decir, de funerarias y registros civiles. Sí, que no cuadraban. Y no hacían más que salir, de hecho los tenían en un cajón y los iban publicando la cantidad de muertos que había. Y luego me fui a las residencias y claro, residencias que habían comprado y habían hecho los deberes, habían comprado las mascarillas, se las incautaron en barajas para poder tirar de ellas porque el gobierno hay que decir que cuando pudo comprar en los mercados internacionales con tiempo, renunció. Renunció a comprar en esos mercados y luego encima convocó la manifestación del 8 de marzo que no solamente se infectaron las que fueron sino que ellas también volvieron a sus casas e infectaron a sus propias familias. A mí me parece una vergüenza lo del coronavirus en estas circunstancias de excepción y además, claro, el gobierno, acordaos que lo que hizo fue quitar competencias a las comunidades autónomas. Yo me acuerdo que una de las residencias me pasó una carta firmada por Redondo, por Iván Redondo, porque claro, en las residencias les decían pero a ver, ¿a quién le pedimos? ¿Al consejero de la Comunidad de Madrid que tampoco estuvo fino o se lo pedimos al ministro que era Pablo Iglesias? ¿Acordaos? que se cargaba. Claro, y en una carta que nosotros publicamos firmada por Iván Redondo decía todas las competencias y toda la responsabilidad de las residencias es de Pablo Iglesias. ¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿Dónde está el gobierno? En Canal Red. Acordaos que salían en esas ruedas de prensa sin permitir preguntas. Nos condenaron a morir y a muchas personas les condenaron a morir en sus casas aislados. Y a todos los profesionales igual. Hoy conocemos información porque mientras... Ese era el contexto que no hay que olvidarlo. Y en ese contexto el gobierno de Armengol que yo soy muy pesado pero es que es la tercera autoridad del país o sea que no es cosa menor y dejaba constancia bueno, ya saben, contrato de 4 millones de euros con la empresa de estas soluciones de gestión que ya el nombre dice a ver... Pero vale, 4 millones de euros esas mascarillas las recibe y el 8 de junio de 2020 envía una carta a su gobierno diciendo oye, que esto no es un FBP2 que nos ha estimado que esto no es lo que ponía en el contrato. Danos la pasta. Coldo interviene y Armengol y dice bueno, va, pues no, no pasa nada. Y el 11 de noviembre de ese mismo año le dice a la Unión Europea oye, que hemos comprado esto que estaban fenomenales estas mascarillas danos los millones de euros que corresponden de los fondos europeos. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo, Armengol, como bien saben ustedes, pierde las elecciones y cuando entra Provence dice ay, uy, que me han estafado, que me he acordado que es verdad que yo en 2020 dije que primero me hubiera estafado luego que no y ahora que sí. Y dices, oye, y esto es una auténtica locura que dices 4 millones de euros con esas mascarillas fake y ahí está la señora diciendo encima que está indignadísima. Dice, pero tendrás bemoles. Yo soy comprensible con un gobierno como fue el de Sánchez con la pandemia que pues no sabe cómo reaccionar ante una situación muy difícil, muy difícil que tienes que sacar para empezar una legislación tienes que sacar lo que ha sido de la Biblia, ¿no? Porque una pandemia así de repente todo el mundo... ¿Y aquí qué se hace? Bueno, se recurrió a medidas de pocas medievales. De medievales. Todos encerrados en casa. Claro, todos encerrados en casa. Es decir, pues eso, es decir, al final, pues el Estado tiene que actuar, lógicamente, pues una pandemia tiene que actuar el Estado y ahí se ve la potencia que tiene el Estado y como tiene que ser. Es decir, si tú tienes que tener una distancia para evitar una pandemia, si es que eso fue eficaz, que después se puede... Que vemos que no. Que vemos ahora ya que no. Pero si hubiera sido, tendría que el Estado tomar esas medidas. Sí, es lógico, es lógico. Acordaos que era Fernando Simón el portavoz del gobierno. Y es que no le justificó absolutamente nada, vamos. Después, el resto de países tampoco tomaron medidas muy... O sea, pilló en bragas a prácticamente todo el mundo. Eso es indiscutible. Johnson en Gran Bretaña, tela marinera. La de Suecia intentando... No, pero la de Suecia luego, mira, le salió bien. Le salió bien, pero al principio... Johnson intentó aplicar lo mismo y le dijeron, oye, que aquí te vas a cargar no sé cuántos miles de personas, porque en Suecia son 10 millones de personas, pero es que en Gran Bretaña son 60 millones. Entonces, a lo mejor la inmunidad de grupo no puede tomarse ahí de la misma manera. O sea, nadie sabía muy bien... En Estados Unidos tampoco es nada ejemplar. Entonces, Trump y tal pues había neutralizado los vuelos, pero después no sé qué. Bueno, en Italia menos aún. O sea, que allí prácticamente nadie respondió en condiciones. Entonces, bueno, tienes una dificultad. Es comprensible hasta cierto punto. Ahora bien, claro, si en este contexto empieza a fugarse, empieza a tomar medidas ya de beneficio propio. Claro, yo creo que nadie discute eso. O sea, nadie discute que digas, ah, lo has hecho a dedo, como se hacía en casos de emergencia, incluso comprensible por la situación. Lo que se está diciendo es, oye, que Armengol contrató a este tío. Por ahí, claro, dice, no, esto fue Coldo. Hombre, supongo que alguien le diría, contrata a Coldo. Exacto. O sea, no sería que se presentase ahí Coldo y dirían, hola buenas. ¿Y quién es Coldo? Y quién es Coldo. O sea, entonces al final dices, esta señora, en esa situación, comprensible todo eso, es la que dice, cojo a Coldo, cuatro millones, pon las mascarillas, que me dice que son FBP2, que llegan aquí. Sé que no son FBP2. ¿Pero a qué se dedicaba esa empresa? Quiero decir, tú como presidenta de una comunidad, ¿no tendrás que ser responsable también de tus ciudadanos? Es decir, no tienes que investigar quién te está vendiendo esas mascarillas, porque si se dedica a hacer muñecos para adornar nuestra mesa de tertulia, pues no sé. Bueno, hay... Porque más o menos. No, pero a ver, en ese contexto, en ese contexto hay que recordar que había una gravísima escasez de todo tipo de material. Hay que recordar aquellas fotos de las... Creo que había sido un hospital de Zaragoza, las enfermeras y los médicos con bolsas de basura. Sí, que se hacían los EPIs con bolsas de basura. Absolutamente dantesco. Entonces, cualquiera... O sea, se hizo... Se cambiaron las reglas, se cambió la normativa para precisamente acelerar los procedimientos de compra. Y en un procedimiento de compra, en un contrato público, bueno, hay que seguir una serie de procedimientos que se puede prolongar durante meses en función de la complejidad del contrato. Lógicamente, estamos en una situación de excepción y ahí básicamente lo que se dio por mandato del Estado es se suspenden o se modifican los procedimientos de compra y licitación para que, básicamente, las administraciones puedan comprar sin necesidad de conseguir cuatro competencias, pero todo conforme a ley. El problema no es ese, el problema, y yo estoy convencido de que en el procedimiento en concreto por el cual los contratos públicos con esta empresa, que ahora está en el disparadero, no tengo ninguna duda de que los funcionarios hicieron su trabajo, porque si no, el contrato no se puede firmar y el contrato aparentemente es legal. La clave no es eso, la clave no es ni el contrato ni si hay cobro de comisiones de por medio. Las comisiones son perfectamente legítimas. Se interviene alguien de por medio desde el sector privado y te dice, mira, yo te consigo X millones de mascarillas y tú se la compras a ese o a la empresa que tal, ese no es el problema, eso es totalmente legal, no es cuestión de eso. La cuestión es que tú aprovechándote de tu posición dentro de un gobierno o de una administración, seas funcionario, seas alto cargo o seas asesor, te enriquezcas personalmente mediante el cobro de comisiones y por lo tanto hayas caído en un presunto delito de corrupción, malversación de bienes, tráfico de influencias, que son delitos que están codificados. Es decir, que tú aprovechándote de tu posición te enriquezcas. Eso es lo que se está investigando aquí. Entonces, aquí la clave del asunto es, Coldo, que era un asesor, mano derecha del ministro, persona de confianza, que este hombre y toda su trama, que por cierto, en la trama hay empresarios que a la vista de las imágenes también eran amigos de Coldo, porque... De Coldo y del propio ministro porque cenaba en los restaurantes de tal. Sí, juntitos. Entonces, esa trama, que haya habido enriquecimiento ilícito de altos cargos o de cargos que hubieran mantenido algún tipo de relación con la administración pública, eso es lo dramático y que se haya enriquecido en un momento, además, como ese, donde había miles de españoles que estuvieran... Pero con la gravante de que esto sin actuaciones como la de Armengol no se pueden haber dado. Claro, esto es Armengol que dice, sí, y Coldo, venga usted aquí que me ha dicho Ábalos o quien sea que yo contrato con usted las mascarillas. Eso es. Oye, que no es lo que me has dicho. Bueno, va, pero no pidas la devolución y se niega a pedir la devolución. Nuria. Claro, no, que es verdad. Esto es mucho más grave, que es que esto vaya, repito, tercera autoridad del Estado. Que es verdad que los contratos, claro, se firmaban por vía de urgencia. Hay que recordar que el gobierno cerró el portal de transparencia, también lo hizo y que hay muchos medios que se pusieron a rascar y intentar averiguar qué tipo de empresas, a qué tipo de empresas compraba el gobierno. Más allá de que el contrato final fuera legal. Y esas empresas no se dedicaban a lo que vendían, se dedicaban de repente y casi todas estaban vinculadas con miembros o amigos del Partido Socialista. Yo me acuerdo llamando a una empresa que se dedicaba, porque al parecer le compró, ahora no me acuerdo la cifra, pero un montón de respiradores y viendo un poco la empresa si es que era de unos rumanos que se dedicaban a vender esteroides. O sea, es que eso fue tan surrealista es decir, si tú sigues esa trama de las empresas más allá de que los contratos sean legales y que las comisiones, es decir, lo que tú te llevas por vendérmelo esté dentro de la legalidad, ¿por qué a esas empresas y a otras no? ¿Y por qué? Claro, yo supo que al de Canarias le llaman y le dicen oye, tienes que comprar a este o Marlaska, porque no sabemos cuántos ministros saldrán a partir de ahora, porque Marlaska le negaba la protección a la policía de Barajas, acordaos toda la polémica, y en cambio compraba estas mascarillas que eran defectuosas a la trama de Coldo, que es una vergüenza. Además, también hay otra cosa que no sé si os parece a mí me parece muy chocante, que estamos hablando de todo esto porque el PP de la Comunidad de Madrid cuando acusan al hermano de Ayuso de haber cometido... Bueno, es que encima se han quemado la boca de acusar al hermano de Ayuso. Sí, sí, pero cuando le acusan entonces responden y dicen, pues oye, ahora que se investiga esto, pero si no llega a pasar esto, ¿qué pasa? O sea, si no llega a presentar esa denuncia al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, estos tíos están con sus pisos en Benidorm, el otro no sé qué, que claro, te enteras de cosas como por ejemplo que tanto Coldo como su hermano cobraban una pensión de estas porque tenían invalidez, discapacidad esta que te dan y dices, oye, se supone que no puedes trabajar y estaban trabajando, cobrando por ser supuestamente esa discapacidad y a su vez trabajando. La Seguridad Social no se entera. O sea, porque yo dejo de pagar la cuota de autónomo, estoy seguro, este mes y me estoy convencido de que se entera Hacienda. Me temo que sí. Y estos tíos, o sea, y pisos y metiendo doscientos y pico mil euros en cajeros en efectivo tal, dice, pero bueno, vamos a ver. O sea, cómo es posible que con todos los indicios que había, si no hay una denuncia del PP de la Comunidad de Madrid como revancha por lo que le han hecho Ayuso, aquí no pasa nada. También te dice un poco en qué país estamos, ¿eh? Es que esto, el que realmente abre las pita es un abogado aragonés. pero ese fue al Supremo, que fue un gran error porque el Supremo no está para estas cosas. intentó por distintos medios en Audiencia Nacional, en Supremo, en Juzgado. Todo se archivó, todo, pero el archivo, y lo denuncia el propio abogado que tiró del hilo, el archivo, él dice que es que realmente no se investigó, llegó a tal y se archiva porque no, no hay indicios, pero no hay indicios porque no se ha investigado, punto y final. Hasta que este fue también el que pone sobre aviso a Moncloa, escribió directamente a Moncloa señalándole que había esta trama y que esto había que investigarlo. Luego, claro, que esta es para mí la gran pregunta de toda la historia, si Pedro Sánchez lo sabía o no lo sabía, porque si no, es la única forma en la que se explica el cese absoluto y fulminante de Ábalos. Pero finalmente, después de cansarse mucho e intentarlo por múltiples vías, que por cierto, recibió dos o tres demandas por parte de Ábalos, por parte de Goldo, que le pedían una barbaridad de dinero a este abogado, que finalmente se archiva por parte de la justicia. Pero finalmente le remite la información a la Comunidad de Madrid, le escribió toda la información que había publicado y toda la documentación que tenía al respecto a la Comunidad de Madrid. Y ahí es cuando la Comunidad de Madrid presenta y ahí se empieza a investigar. Y ahí parte la investigación. Pero para mí la clave, desde el punto de vista de la responsabilidad política, ¿lo sabía Pedro Sánchez o no lo sabía? ¿Por qué cesa a Ábalos hace dos años como secretario de organización y como ministro de transporte? Pues le cesa por su mano derecha, que era a Coldo. ¿Pero cuál era la mano derecha de Sánchez? ¡Ábalos! Quiero decir, si sigue su propia lógica. Esto es como las muñecas rusas a Sánchez. Lo que pasa es que le queda a César, pero no le permite estar arrepintiendo de eso. Lo habría dicho, lo tendría que haber metido en el Senado. Porque claro, al final eres un poco ahí, te colócamelo aquí. Pues oye, que se ponga en el Senado con el joven Arenas. Y ahí además se ve la categoría de los compañeros que también pasó cuando lo de Casado y Ayuso, los compañeros de partido que han tomado café contigo el día antes y todos te dan la espalda. Oye, tú ya no eres querido por la cúpula de la mafia. Bueno, que eso es lo que ha dicho Ábalos. Ha dicho, oye, es que yo no quiero una apuesta política. Hablando de mafia y para acabar... Hablando de mafia. Sí, hablando de mafia de la PSOE. Esto contaba Risto Mejide en su programa el mensaje que le mandaba el director de comunicación del Partido Socialista porque ya saben que ayer el PSOE en ese comunicado de que, bueno, que te vayas a Ábalos filtraba su dirección y su DNI. Vamos Héctor, por fa. Es cierto. Es cierto que en esta resolución aparecen los datos personales de José Luis Ábalos. Es cierto. Radicalmente cierto. Es verdad. Que el PSOE lo distribuyese por error o por maldad. Me da igual. Pero es cierto lo que dijimos ayer en este programa, ¿verdad? Bueno. Pues bien, minutos después de que este programa diera esta información cierta, insisto, el equipo de este programa recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. ¿Qué? Y el mensaje decía los siguientes, lo leo, tal cual. A ver. ¿Era necesario ponerlo de los datos personales? Bueno. Como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Pues esta es doña PSOE. Lo pone por escrito para que pueda sacar el WhatsApp en la tele. Pero porque son la mafia, dicen, bueno, a mí me da igual. Pues llama por teléfono pero que no quede grabado. Pero si es que les da igual. Si es que, vamos a esto, les da igual. Van con, en fin. Van con todo. eso del nombre ha sido como la cabeza del caballo del padrino. Hay que repasar algunas muertes extrañas en España vinculadas a esto. Yo lo que pasa es que no quiero que nos cierren tampoco el programa y tal y cual. No, pero hay varios jueces. El juez Barbero, ¿se acuerdan del juez Barbero? Falleció, hombre, ya estaba retirado del caso y tal y cual, pero el juez Barbero falleció en unas circunstancias un poco extrañas. Hubo varias muertes ahí de jueces particularmente, más o menos a propósito. Pues Pulsemón tiene contacto con Putin. Ah, el primer instructor del caso Filesa. Por no hablar de lo que pasa que a mí me han dicho que fue en Argentina el fiscal general que no dejaron. Sí, es verdad. No, el fiscal general es el nuestro. Ah, bueno, claro, también. Cuando fue toda la morida de... Sí. Y que estaba en pleno vorágine el tema. Quiero decir que casualmente se dieron una serie de fallecimientos ahí muy a propósito que dices, bueno, vale, vale, si no digo nada, yo no he dicho nada. Esta conversación no la hemos... Mazza, José Manuel Mazza. Mazza, Mazza. Yo no he dicho nada en estos momentos, no quiero que me venga un mensaje de WhatsApp. No, pues él es responsable de lo que dices, o sea que... Esto habrá que cortarlo algo. No, yo no lo voy a cortar. La entrevista de hoy de Ábalos con Alcina le pregunta, ¿usted va a tirar de la manta? Que manta, que manta. Lo cual significa que tiene una información que manta. No, yo no tengo. El redón de plumas norte. De hecho, cuando anunció con ese... Es que de verdad, es para analizar en detalle tanto la entrevista de hoy como la declaración en rueda de prensa ayer. Fue majestuosa. que fue espectacular donde dice, bueno, ya sé que ustedes tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas. Sí, sí. Es que es puro lenguaje de la cosa nuestra. Y hay otra cosa también que dice, tengo a todo el poder político contra mí. Eso es. ¿Quién me lo iba a decir? Como diciendo, sí, es que era yo el que instorsionaba. Era yo el que formaba parte de la mafia. Ahora la mafia va contra mí. ¿Quién me lo iba a decir? Unos y los otros. Si yo era uno de los capos, pero bueno, ahí estaba, ahí mandando, pero sí, eso es impresionante. Bueno, lo contaremos. Mil gracias, Nuria. A ti, Jano. Mil gracias, Manu. Rápido, oye, ¿de qué más hablar este sábado en Economía en Llamas? Pues mira, vamos a hablar de una cosa que no está para nada de actualidad, que no forma parte del día a día y de algo de lo que los españoles no están muy acostumbrados, que es la corrupción política. Pero, pero, desde el punto de vista económico, porque aquí también hay ¿Cuánto nos cuesta la corrupción política? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción política, el efecto que tiene y derivadas relacionadas con la corrupción? Algo que a la vista está que nunca pasa de moda. Sí, te verán en Suiza que están más familiarizados quizá, ¿no? Y Pedro, te veo semana que viene. Muy bien. Bueno, ya sabéis, vosotros que he desemplazado el miércoles ya seguro, pareja de hecho de Big One, los Pedro. El otro día te escuché que ya estaba, me dijiste que estaba muy visto, que me escuché, que sepas que me llegó, que me llegó muy bien. Es verdad, que llevabas dos semanas sin verlo. Ahí está, ya te he echado de menos, Pedro. Es verdad, es vuestro reencuentro en esta mesa. Si nosotros nos vamos ya, Núria. Venga. Y tú y yo hablamos para ver qué día encajamos. Eso es, para ver qué día encajo. Fenomenal. Y ustedes, ya saben que nosotros regresamos mañana a las nueve de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!